Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo En Arizona, Houston ganó 8 por 2 a los Diamondbacks Christian Javier volvió a lucir inmenso esta vez con 6 episodios, 4 hits, 1 carrera, igual número de boletos y 2 ponches El dominicano se apuntó su primer triunfo en grandes ligas con efectividad de 1.42 Llegamos a Milwaukee donde los cerveceros cayeron 3 por 2 frente a los medias blancas Eloy Jiménez batió de 4-3 con un par de remolques producto de su tercer honrón de la campaña Alex Colomé lanzó una entrada en blanco con un ponche y llegó a 3 rescates Aterrizamos en Minnesota donde los mellizos le pegaron 7 por 3 a los piratas Nelson Cruz atinó 3 de 4 con remolque y anotación y lleva 15 impulsadas en la temporada líder de grandes ligas Miguel Ángel Zanó empalmó doblete remolcador Por otro lado, Fran Mil Reyes voló la cerca con uno a bordo Jensi Almonte se apuntó su primer salvamento Mientras que Albert Pujols despachó el honrón 659 de su carrera El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill